En el episodio anterior te contamos las diferencias en materia de seguridad y tecnología, nuestro proceso de adaptación al país que nos acogió, además de mostrarte el proceso de la elaboración de la arepa venezolana. En el episodio de hoy te contaremos las razones que nos obligaron a huir de nuestra tierra, además de conocer la reacción de un cubano probando arepa venezolana. Bueno, Gil, ya están prontas las arepas. Ahora te voy a enseñar cómo se abren y de qué la vamos a rellenar. Acá tenemos un poquito de fiambre y de queso y también te traje un relleno diferente, además del fiambre. Como son dos arepitas, pues la otra se llama reina pepiada. Miren lo que sé. Este mergurio que ustedes ven acá, se llama reina pepiada. Es uno de los rellenos más famosos de mi país que lleva palta, pollo, cebolla, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Entonces, bueno, vamos a esperar que el paladar de Ogdiel lo pruebe y nos diga qué tal. Así que vamos a enseñarles cómo se abre una arepa venezolana. Sí, que estoy curioso con eso. Agarras la arepa, la abrís y la metes acá en el medio. Y vas abriendo, vas abriendo, pero no la abres completa. ¿Por qué? Porque la idea es que no se salga el relleno por debajo. ¿Qué pasó? Que nosotros grabando entre una grabación, una toma y otra, se nos pasaron de horno, se nos pasaron de cocción y ahora quedaron demasiado crocantes. En el caso de la gente que lo come con fiambre, también le puedes echar un poquito de manteca. Si no te gusta la manteca, pues la odias. Entonces, bueno, ahora Ogdiel me va a invitar con una y va a abrir una y la va a rellenar de reina pepiada. Yo voy a rellenar de fiambre. Bueno, acá está relleno la primera arepa de fiambre. Mire, le puedes echar más relleno. Yo porque la estoy echando poco realmente y Ogdiel va a probar una de reina pepiada. Así que vamos a poner esto por acá, Ogdiel. Vamos a ver, a la cuenta de 1, 2, 3, a ver cuál gusta más. ¿Tú has pasado con yo como que no le gustó? Estoy probando y recordando que hace mucho tiempo que no como aguacate. Aguacate se llama en nuestros países y se saca en uruguay y se en palta. Pero no sabemos, ¿te gustó o no te gustó? Está rico quizás es algo que no... A ver, la arepa quizás por el sabor del aguacate, que no es igual. Pero la arepa me imagino que con este otro tipo de relleno sea espectacular. Claro, capaz que Ogdiel de repente no está acostumbrado a comer palta. Este es un relleno muy, muy codiciado en mi país para las arepas. Y también, como les dije, nos pasamos un poquito de cocción, Ogdiel. Nos pasamos un poquito de cocción. Pero la arepa se siente muy rica. Ahora Ogdiel le he hecho una fetita de queso. Voy a probar la diferencia del sabor. Es diferente, es diferente. ¿Lo sientes más sabroso? Porque no se le siente tanto el aguacate. Te decía que el aguacate o la palta, yo la como más bien con comida como arroz, frijoles, estas costumbres. Hay personas, por ejemplo, a mi niño le gusta el pan con aguacate, yo no, a mí no me gusta el pan con aguacate. Entonces quizás es como que me choca con, porque esto parece un pan, pan cubano, ¿no? Y entonces como que me choca pan con aguacate, ¿no? Pero para ver, tiene otro sabor porque tiene cebolla, todo eso condimento que dijiste que tiene que sabe, sabe rico. No es pan con aguacate, tiene otras cosas que saben diferente, pero mira, con el queso sabe mucho más rico. Claro, el tema es que Ogdiel de repente no estaba acostumbrado a comer palta. Yo no soy muy amante del relleno de reina apeteada porque mi país le he hecho mayonesa y a mí la mayonesa no me gusta para nada. Oye, para nada, no lo tolero. Tienen que consumirla mezclada con algo, es como que algo que, ah, mi paladar no lo soporta. Quizás con mayonesa tiene otro toque también. Le echamos poco porque, por eso mismo, porque yo no tolero la mayonesa, pero la mayoría de la gente que come esta relleno de reina apeteada le echa mucho más mayonesa, ¿no? Ahora vamos a poner esta arepita de fiambre y queso nuevamente en las brasas para que Ogdiel de ya lo pruebe un poquito más calentito porque ya se nos esfrío por el frío que está haciendo acá. Y bueno, vamos a ver si de fiambre le gusta más. Bueno, Iraxuma, y hablando así de todo un poco, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron a salir de Venezuela hacia acá hasta Uruguay? Escasez, hambre, represión, nulo acceso a los servicios básicos, salud inaccesible, implementación de leyes incoherentes y perjudiciales, entre muchas otras, fueron el caldo de cultivo para que un pueblo enardecido saliera a las calles. Un pueblo indignado que luchó por años incansablemente por restablecer la democracia. Mientras unos salíamos huyendo del desastre, muchos otros se quedaron y siguieron luchando por una Venezuela libre, hasta que la lucha se hizo insuficiente. El agotamiento venció al venezolano a tal punto de la resignación, se puso sus armas de lucha y siguió adelante. Dicen que a un venezolano no se le muere un muchacho en la barriga, vaya que sí es cierto. El venezolano se reinventó y siguió adelante, a pesar de las adversidades. Y la principal razón fue la situación que actualmente todavía se vive en mi país, con la gran diferencia que de repente hoy en día en Venezuela se consiguen más los productos que antes. Pero en el 2017 cuando yo tomé la decisión de... en realidad la tomé en el año 2016 cuando estaba de vacaciones en tu país, en Cuba, aunque tú no lo creas, estaba de paseo y visitando familiares. Y cuando regreso a Venezuela, llego al aeropuerto de Maiketí, prendo el celular, pues nada, me entero de noticias que estaban... que tenía días que no escuchaba. Y digamos que se lanzó un paquetazo, le llamo yo, ¿no? Un paquetazo de reformas que obviamente afectaban a toda la población. Y que de alguna manera, o sea, o te quedabas y la luchabas, como muchos hicimos durante los últimos años, cuando empezó a resear la crisis. O simplemente ya tirabas la otra y decías, bueno, me tengo que ir, porque no puede ser que yo, para conseguir un papel sanitario, para conseguir una pasta dental o un producto básico de la canasta básica, tenga que hacer hasta tres días de cola. Tenga que ver cómo la gente se pelea para poder obtenerlo. Cosas muy similares a las que vivieron ustedes en el periodo especial en Cuba. Y se viven hoy. Y todavía se viven, en la actualidad, para echar gasolina, para todo. En realidad no había... Tanto problema de la gasolina en ese momento, pero sí una escasez inmensa de producto. Recuerdo que bajé tanto de peso, estaba casi que en el hueso de él, estaba pasando hambre. No por no tener el dinero para comprarlo, sino porque no conseguía ningún producto, no había azúcar, no había leche. Tanto que llegué a rebajar hasta 25 kilos. Y yo decía, no, esto no puede seguir sucediendo. Y tomé la decisión de partir. Increíble. A 2150 kilómetros aproximadamente de Caracas, se encuentra La Habana. Un país de gente alegre, pese a las adversidades. Y con una historia para nada diferente. Con los mismos registros y aún más extremos de escasez, hambre y leyes absurdas, donde el más afectado siempre es y será el pueblo. Dos naciones, Cuba y Venezuela, unidad por el dolor y el exilio. Bueno, en mi caso se podría decir que fue un tema político, aunque realmente yo no era un ser político catalogado así. Yo no me sentía como tal. ¿Qué sucede? Que en Cuba, cuando tú haces ciertas cosas, pues automáticamente te van a politizar lo que tú hagas. Yo era maestro en Cuba, de una escuela primaria, y pues comienzo con YouTube siendo incluso maestro. Yo estuve un año llevando las dos cosas, claro que no monetizaba. Y pues cuando comienzo a hacer las ayudas, pues me llamaron a contar porque supuestamente, bueno, estaba entrando un tema ya de denigrar el proceso revolucionario cubano. Y pues opté por irme de la escuela y hacer algo que siempre me apasionó, porque he tenido como que un poco aquello de hacer periodismo y como que lo he tenido un poco reprimido. No, nunca lo he podido llevar a cabo y pues era lo que me gustaba también en ese momento. Me sentía súper cómodo, súper bien. Estaba mi canal en un punto de no retorno, de explosión y pues me sentía muy bien también. Me dolió mucho dejar lo que estaba haciendo, pero me obligaron prácticamente porque ya me estaban exigiendo que no podía hacer lo que estaba haciendo. Y pues estuve un año en un proceso de ayuda a personas necesitadas en Cuba y pues esto fue escalando. De tal manera que pues comenzaron la persecución, las citaciones por la seguridad del Estado y otras cosas que, bueno, hasta que llegó un punto ya de no retorno, un punto que se arreciaron esas cosas y pues sucedieron algunas cosas que no puedo entrar en detalles todavía y ya en su momento será. Y bueno, pues me obligaron en diez días. Es decir, yo tuve que tomar la decisión de en diez días salir del país. ¿O salías o salías y no...? Iba preso. ¿Ese fue trae otras cosas? Iba preso, sencillamente. Y en realidad hablar de este tema para nosotros dos, porque mucha gente no sabe todavía, Odiel, que yo también tengo mucha conexión con Cuba. Es un país que quiero mucho, no desde el punto de vista, no quiero que lo tomen a mal político, sino que tengo mi gente, gente que quiero, gente que amo allá en Cuba. Es un país que he visitado. Nunca he hecho videos en Cuba con ningún tinte político. En realidad cuando yo viajé a Cuba no era youtuber. Estuve haciendo videos musicales, videos de unos amigos que son músicos, que ahora están también regados por el mundo. Y bueno, es un tema bastante delicado para los dos, para ambos. Tú porque vienes a tu familia allá, a tu esposa y tu hija. Y yo porque también tengo familiares muy importantes para mí. Yo después más adelante les voy a revelar quiénes son las personas que están allá, gente que amo mucho. Y bueno, eso básicamente son las razones que nos han impulsado a migrar de nuestros países de origen y tomar otro rumbo y comenzar desde cero. Bueno, y ya muchos de nuestros suscriptores nos han visto comiendo en diferentes videos. Así que, bueno, la pregunta que no puedo dejar de hacer es, ¿te ha sido muy difícil adaptarte a la gastronomía uruguaya? ¿Sabes qué? A ver, adaptarme no, porque dicen, hay un dicho muy cubano que dice que a lo bueno cualquiera se adaptarte. Venir de Cuba, de comer solamente arroz con frijol o fufú, pues y encontrarte toda una gastronomía muy variada, pues te puedo imaginar que, a ver. Lo que pasa es que me ha costado, claro, todo ha sido muy diferente. Lo que pasa es que quizás nosotros, los cubanos, como te decía, mientras probaba la arepa con esto con palta adentro, pues te decía. La reina, pepeada. Sí. Cuando nosotros no comemos, el cubano no come arroz en el almuerzo y en la comida, pues como que parece que no se siente que comió. No, no está comiendo, entonces me choca a veces un poco llegar a un lugar y, no sé, con un asado o una pamplona o un chivito y que todo es papitas fritas y que todo es esto de fiambre, no sé qué, o la carne y no tenga pues el acompañamiento del arroz, que para nosotros es vital. Y pues me ha chocado, pero que entiendo también que es saludable no comer tanto arroz porque el arroz daña, daña, nos daña y por eso es que estamos. Es un cereal, en realidad dicen que los nutricionistas que el arroz, corríjame si estoy diciendo lo contrario, el arroz, no, no, pero el arroz caliente hace muchísimo más daño porque no solo te engorda, sino que para los diabéticos es fatal, por el almidón que tiene el arroz caliente es fatal. En mi caso en realidad no fue tan difícil adaptarme a la gastronomía uruguaya. Sí, obviamente hay cosas que me hacen falta que no se consiguen acá, como el diablito, que es como un jamón molido, parecido, viene en una latita, es como viene en una latita como la de paté, de jamón, de carne acá, pero es diablito y ciertas golosinas, ciertas cosas que no se consiguen o que se consiguen pero son sumamente costosas. Mango, por ejemplo, que son frutas que se conseguían allá, bueno, se caían del árbol y está. La fruta bomba, en allá a veces papaya, la papaya, acá no sé cómo le dicen que tiene muchas semillitas. La lechosa creo que se llama, pero suena, la lechosa, la lechosa. Bueno, la lechosa a mí no me gustó tanto, de hecho hay que comérsela bien fresquita porque cuando ya empieza como que a descomponerse huele como a vómito en realidad. La guanábana, la guanábana es una fruta, no sé si la conocen allá, ¿sí? La comen en Cuba, no recuerdo. Tiene el primer pinchito. Ahí va, tiene el pinchito y la guanábana dicen que es muy buena incluso para el cáncer, no sé, lo leí una vez y de verdad que es una fruta que me hace bastante falta, que nunca la he visto acá. Manzana amarilla, de verdad me ha costado conseguirla, no sé si la venderán acá y entre eso muchas cosas pero en realidad en términos generales no me fue tan difícil. Claro, los frutos sobre todo tropicales, ¿qué pasa? Yo digo que estoy todavía en el proceso este de deslumbramiento como muchos meses, estás en el proceso de deslumbramiento. Como te decía yo, tú estás en un enamoramiento, estás en una arena de miel todavía como tu guay. Y como que la manzana todavía digo, ah, pero porque es que en Cuba no se ve la manzana, no se ve la pera, no se ve el melocotón, no se ven las frutas que para acá, la frutilla que es la fresa. Exactamente, acá es todo lo contrario porque nosotros digamos en Cuba lo que tenemos son frutos tropicales, entonces extrañamos esos frutos tropicales pero encuentro aquí lo que yo nunca comí. Entonces todavía estoy todavía como que procesando todo esto y bueno ya llegará el momento en que me voy a esquiar prácticamente de estas frutas y voy a comenzar a extrañar lo que yo comía anteriormente. A ver que no deben grabar ahora, Jotil, porque a una persona se le dio la gana de, se le dio por, bueno, andar en moto y probar la motita. En el próximo episodio conocerás esas particularidades que nos hacen tan diferentes y al mismo tiempo tan parecido a los cubanos y venezolanos. Ese guaguancó que nos corre por las venas, nuestra herencia musical y mucho más. Si te ha gustado este segundo episodio no olvides dejarnos un like y comentarnos que te ha parecido esta fusión cubano-venezolana. Nos vemos la próxima con un nuevo video.